Muy buenas, este es el primer vídeo que voy a subir a YouTube directamente después de actualizar la consola con el nuevo Firmware Y además de poder publicar los vídeos directamente en YouTube Y algunas otras cosas más También podemos controlar la playstation con diferentes comandos de voz Disculpa eh, uy que te he matado, a ti también eh Aventillos Y cierro Por ejemplo, playstation Uy, no me ha hecho caso, playstation Ah, igual cuando está grabando vídeo, ¿no? Playstation Ahora sí, todos los comandos Hacer una captura de pantalla Ya está hecha También puedo tener el vídeo con el mensaje Con el mensaje de Goff Pobre Pobre Vamos a probar a subir el vídeo Aunque no es muy extenso, la verdad No sé cuántos minutos llevaré Pero bueno, es simplemente para hacer la prueba Tampoco es que... Por si la aparición se muestra de repente Un pega No 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 ¡No! ¡No! PlayStation. Todos los comandos. Guardar videoclip.